Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Si no, soy yo encantada. Tenemos tanto de qué hablar. Qué preciosa. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el sábado pasado se llevó a cabo la tercera edición de la rodada de altura de manera simultánea en 20 ciudades del país. En el DF, más de 500 mujeres se engalanaron. Él pasó la reforma en bicicleta. Vean, por favor. ¡Guau! Mujeres maconadas, de vestidito. Pero qué bonitas se ven, sí. Estaban monas. Hubiera sido, Reina, tú sí eres de la bicla. Sí, pero me pongo tacón y se me... Voy a dar con los dientes a la banqueta. O sea, el asunto de la representación de tacones, ¿por qué? Pues nomás porque ya saben, viva el ser femenina, así viva la mujer y entaconémonos. Entonces, bueno, había otras que no hicieron mucho caso de la propuesta. Además, metafóricamente está padre, ¿no? Porque sí es un rollo... Oye, ¿te acuerdas que hace algunos años hicieron una carrera en tacones? Sí. En el buen moría. Que nuestra compañera Manny Muñoz quedó entre los primeros cinco meses. ¡Qué preciosa! Claro, afuera del Palacio de Río Blanco y corrían no sé cuánto, creo que 100 metros en tacones. Pero en tacones. O sea, Manny, la tacón dorada. No sabía qué divertido. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!